De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como manantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Música Los frutos de la unión que Dios, que Dios bendijo Alegra en el hogar con su presencia A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca, nunca nada Para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós El frío de la soledad, golpea nuestro corazón Es por eso amor mío que te pido Por una y otra vez si llego a la vejez Que estés conmigo